No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, y por el gusano Ahora le doy el señal, como se mata el gusano Me levanta la mano, haciendo movimientos del pan Ahora le doy el señal, como se mata el gusano Me levanta la mano, haciendo movimientos del pan ¿Cómo se mata el gusano? 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 ¡Gracias!